Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vodocarrera con el Monaco Vuelvo a este Vodocarrera después de las vacaciones, ¿vale? Lo he dicho en los tres episodios en Madrid, en Manchester United y ahora con el Monaco Lo digo porque igual estoy así un poquito perdido de lo que estábamos haciendo con nuestro Monaco Pero bueno, es que solo ves la clasificación y dices Hostias, es que les sacamos 14 puntos al Paris Saint Germain Igual algo estábamos haciendo bien, ¿no? En esta temporada Vamos a ver un poquito lo que pasó en el mes de enero, este último Donde parece que comenzamos ya con la Copa, donde ganamos, 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 ganamos El Ajax nos goleó Sí, el Ajax nos goleó En un partido que creo que ya no tenía relevancia Y hoy, pues, vuelven a Champions También tenemos el límite de la Copa contra el Lynx Y por supuesto, varios partidos de liga Como el Marsella Que es uno de los grandes rivales que nos quedan En esta segunda mitad de la temporada De hecho, a Paris Saint Germain No, a Paris Saint Germain ya nos hemos enfrentado hoy de vuelta Sí, sí, sí Está sonando un taladro Está sonando un taladro, espero que no moleste De hecho, no suena el vídeo Vamos a comenzar hoy, chicos Liga, Copa, Champions Todas las competiciones en juego Y con partidos importantes en cada una de ellas Pero antes Vamos a ver Nuestra inscripción de plantilla Porque he dicho A ver, 1 de febrero Justo había acabado el mercado Estoy seguro de que no había hecho la inscripción de plantilla Efectivamente no lo había hecho Así que La tenemos aquí ya Tenemos como porteros A Senjo y a Ruibal Como defensas Mukele Lenglet Debrich Diñe Aguilar Kiaer Marcelin Caio Enrique Aguilar Pero este otro Aguilar Este del filial Y Zolnerovich Como centrocampistas Tendremos a Al de la moto Al de la moto No Tendremos a Renato Sánchez Carlos Soler Pedro González Matazo Gianluca Caruso Y Durán Y arriba como atacantes Richard Risson Gerardo Moreno Musa Diaby Doku Boadu Y Jonathan Bamba Esto es Nuestro equipo Prácticamente están inscritos Todos los jugadores De la plantilla Son 26 Y tengo inscritos a 25 El único que está sin inscribir Lo veis aquí es Nicola Orlando Que lo subimos al primer equipo En la primera temporada Y sigue todavía Sin llegar a 60 de media Yo no sé Este 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 Ni tiene buen potencial Ni nada Pero bueno Aquí está Y es el único que queda Están prácticamente todos Inscritos Cosa que Cosa que está bien Porque así no tenemos Una plantilla demasiado larga Y porque tenemos Una plantilla corta Con los entrenamientos Casi todos van a tener Una soltura alta Vale Casi todos van a tener Siempre una soltura alta Y van a estar disponibles Para jugar Pues chicos He dicho todo esto Vamos a comenzar El Blaulimpic de Marsella Es el primer rival Del día de hoy Y vamos a avanzar Para enfrentarnos a ellos Es quinto clasificado En este momento Voy a hacer repaso De los equipos A los que nos enfrentamos Vale Nos enfrentamos en visual A Monaco Marsella Monaco no Monaco son nosotros París y Alme Marsella Olimpig de León Rennes Niza Y el Brest Vale Son los equipos A los que nos enfrentaremos En simulación visual En esta segunda vuelta Que apenas ha empezado Y en la que ya hemos ganado Al París Ayer No está nada normal Aclaro mi garganta Porque acabo de leer En vista La falta de regularidad ¿Cómo que falta de regularidad? Somos líderes Con 14 puntos Más que el segundo ¿Cómo que falta de regularidad? ¿De qué me estás hablando? La presa siempre Hablando tonterías Tío Yo no entiendo No entiendo De verdad Es tan difícil Que las ruedas de presa Te hagan preguntas lógicas Es tan difícil Hacer eso En Fútbol Manager Te hacen preguntas lógicas Todo el rato Aquí te están preguntando Por la falta de regularidad Oye Que somos líderes Con 14 puntos Más que París y Alme ¿Qué falta de regularidad? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Flipado Vamos a enfrentarnos A la Lenglet de Marsella Anda Vamos a jugar contra ellos Creo que el Lenglet es el único Que está así Un poquito Con la forma tocada González también un poquito Pero vamos Un poquito Que estamos hablando De 98 a lo mejor 97 Lenglet 97 también Están perfectos Pues están todos bien chicos Todo correcto Pues nada Pues afrontarnos A la Lenglet de Marsella No ha cambiado nadie Porque es que estos son Los mejores Que tenemos En Monaco Olimpí de Marsella El primer partido de hoy A ver qué tal Tío A ganar Vamos Marcándolo en un córner Cosa que ocurre Pocas veces De hecho ha sido En un córner Pero No ha sido Directo el córner Sino que ha habido Un pase por ahí Por medio Bueno 8 tiros 5 por tiro Estamos dominando Claramente Hemos llegado Mandando salvada Alguna que otra Un defensa también Se ha grabado Una ahí buena Pero ha llegado Ha llegado el gol Tío 1-0 ya Vamos Ahí está el segundo Marcamos a Diaby 2-0 El disparo de Bamba Rechazado Le cae a Moncule 3-0 Se acabó el partido Ganamos 3-0 Al Olympique De Marsella Y chicos Volando Vamos volando Por la liga Es que vamos Ahora mismo A un ritmo Increíble Y volando Hacia El campeonato De la liga Gan Es una victoria Es una victoria Importante Frente a un rival De los más fuertes De la liga Y bueno Es que Quién nos va a parar Tío Quién nos va a parar Solo nos puede parar El juego Solo nos puede parar La simulación rápida Que de repente En simulación rápida No ganemos ningún partido Es lo único Que nos puede parar Porque es que Por rivales Ahora mismo en la liga Si es que hemos ganado Los dos partidos A presencia Si es que Si es que Si es que no hay nadie Que nos pueda parar aquí Vamos ahora contra el Lenz Cuidado Lenz Cuidado El Lenz ¿Es uno de esos equipos De simulación? Creo que no No lo es No lo es Pero vamos No es mal equipo el Lenz No sé que posición Ahora mismo está en la liga Pero cuidado Cuidado con el Lenz Vamos a ver La dirección del equipo Porque al final Esto es la copa Pero claro Es la copa Sí Es la copa Sí La respuesta es sí Sí Es la copa Es un equipo Al que podamos ganar Con los suplentes Vamos a ver Vamos a ver No me parece a mí El partido más fácil Va a jugar Aguilar Va a jugar Kiaer 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 Enrique Venga Cambiamos a los laterales Pero Marcelin no Marcelin te quedas ahí Marcelin te quedas ahí Gianlucas Pues mira Gianlucas podría jugar por Renato Por ejemplo Y después Y después Podría cambiar A los tres de arriba Podría Podría O podría dejarlo así ¿Sabes? Podríamos poner por ejemplo A Doku Retrasar a Gerard Y poner O Badu Poner a Bamba Y a Richard Que son en punta Así movemos un poquito esto Hacemos aquí un poquito Un poquito de movimiento En el equipo Un poquito de movimiento En el equipo Metemos a Doku y a Bamba Podría ser algo así ¿No? Podría ser algo así Convoco a Marcelin Por ejemplo Convoco a Caruso Guarda Mugiele Y me llevo tres alternativas Y a B. González Boadu Pues hay que remontar esto Yo creo que Yo creo que estaría así ¿Me gustaría dar la oportunidad A más jóvenes? Sí ¿No es el rival apropiado? Pues creo que no Y además es una eliminatoria A partido único Creo que vamos bien así Creo que vamos bien así Sí, hemos cambiado un poquito Hemos cambiado los extremos En defensa también Hemos hecho tres cambios Y a Lucas en el medio Vamos a ver Yo creo que Es suficiente para dar Y Ruibal en la portería Ruibal en la portería Esperamos que no la líe demasiado Bueno, colegas Pues esta es buena Carlos Orel La ha fallado Estaba solo Vamos Le cayó el balón Ahí ya Lucas Dentro del área Y no ha fallado Ahora no No sé No sé muy bien Qué ha pasado No sé muy bien Qué ha pasado Creo que hemos perdido El balón Ha intentado despejar Le ha caído a la gasolera Y hemos marcado otro 2-0 al descanso Esto a priori Parece que está resuelto Voy a aprovechar Incluso para Dar descanso A Mira, Gerard Está más cansado Que Richarlison Pues Gerard Que descanse Ponemos a Mayron Boadou Marcelin Por Lenglet Y Matazo Por Carlos Soler A dar descanso A nuestros jugadores Titulares De hecho De los titulares Solo queda Richarlison Que de resistencia Va a 87 Vale, en principio Aguantará bien Y no hago más cambios Porque no puedo Si no sacaría Caruso también De hecho estoy Estoy planteándome A ver Lenglet tiene 79 resistencias Es que Lenglet No tiene mucha resistencia Dejamos a Richarlison Ya está Dejamos a Richarlison Y nada Pues a la segunda parte Con tres cambios Y con esto ya En principio resuelto Vamos Balón que le ha llegado Matazo Y otro gol de un centro Capista llegando Buena presión De Gianlucas Que roba ese balón Casi en el área pequeña Y hace el cuarto Visto lo visto Igual si Podrían haber jugado Todos los suplentes Pero bueno Da igual Han jugado Prácticamente todos Quitando a tres o cuatro Ahí vemos Un partido muy cómodo Cero oportunidades En Lenglet En Lenglet No ha tenido que intervenir Gianlucas ha hecho dos Matazo ha hecho otro Y Carlos Soleré otro Han marcado los cuatro goles Los tres centrocampistas Que han jugado en el partido Así que Muy bien en ese sentido Los centrocampistas llegando Y aportando gol Y teníamos ahí Ahí todavía el resultado Teníamos ahí una eliminatoria Que la había visto Ya antes de empezar Olpide Marsella Paris Saint Germain Hombre Si Marsella se carga París Saint Germain Yo aquí ya me pongo A pegar saltos No sé si lo vamos a saber Cuando lo vamos a saber Quizás si avanza un día Quizás si avanza un día Lo veremos Probable Probable que veamos Quien pase esa eliminatoria Pero vamos Marsella jugando en casa Podría eliminar Paris Saint Germain No me parecería una locura No me parecería una locura Paris Saint Germain sigue a 14 puntos Ha ganado su partido anterior Y yo ahora quiero ver Qué ha pasado ahí ¿Nos habrá hecho un favor El Olympique de Marsella? Chicos Nos ha hecho el favor Nos ha hecho el favor El Olympique de Marsella Se carga el Paris Saint Germain En penaltis Ojo Ojo Que la copa La copa La copa Empieza a coger buena pinta la copa También ha caído El Olympique de Lyon ¿Quién queda la copa? Vale Nos ha tocado el Enavant Gingham Ahí está el Lille Marsella y el Niza Marsella y el Niza Que además se van a enfrentar entre ellos Uno va a caer Y poco más El resto de equipos no son No son equipos que disputen competición europea En la ante Bueno puede estar ahí arriba De hecho el Lille tampoco disputa competición europea Los únicos que disputan competición europea Son Marsella y Niza Y se van a enfrentar entre ellos Vale Nosotros contra el Enamant de Gingham En principio haremos Haremos rotaciones Haremos rotaciones No sé si todo el equipo Pero haremos rotaciones ¿Qué se cuenta por aquí? Vale Premio por avanzado de ronda Y Chat del jugador Gerard Ah sí Que ha jugado A medio centro ofensivo Bueno Gerard Yo te voy moviendo Algún partido igual juegas Incluso de extremo No lo sé Lo vamos viendo Gerard Lo vamos viendo Vale Partido contra el Angers Vale ¿Y qué tenemos? ¿Cuándo viene la Champions? Porque viene ya cerca ¿Verdad? Vale Tenemos al Angers Al Clermont El Nápoles El Lens en la Liga Ahora Y el Enamant de Gingham En la Copa La Copa Vale Pues viene ahora Un par de partiditos De simulación rápida No sé si va a hacer cambios Vamos a verlo Quizá algún cambio Y después en Nápoles Que bueno Tuvimos suerte ¿No? El Nápoles era de lo más fácil Y lo que nos podía tocar Teniendo en cuenta Que pasamos segundos de grupo Cambios Que están todos bien ¿No? Están todos bien Miren de jugar casi todos los suplentes Al menos en este partido Voy a dejarlo así Y ya en el siguiente Que es justo antes del Nápoles Ya veremos alguna cosita Angers Monaco por favor Que estiramos con la racha Ah chicos Empiezan las cosas Empiezan las cositas eh Le sacábamos 14 puntos Al Paris Saint Germain Y el juego ha dicho Que eso se ha acabado 3 tiros 3 oportunidades 3 goles del Angers 7 tiros 7 oportunidades No serás 3 goles Chicos Empiezan las cositas eh Empiezan las cositas Empiezan las cositas Además con goles del 80 Empiezan las cositas eh El Paris Saint Germain Si ha ganado Que sería lo más lógico Me ha recortado 2 puntos Ha ganado Me ha recortado 2 puntos Chicos Empiezan las cositas eh Empiezan las cositas Empiezan las cositas Empiezan las cositas Eh Vamos a ver eh Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eh Selección de Ucrania Me quiere Me quiere contratar la selección de Ucrania Creo que tengo un total de 0 jugadores ucranianos No me suena Estoy repasando No, no tengo ningún ucraniano No, pues con todo el respeto A la selección de Ucrania No, no voy a aceptar No, no Oferta por Alfonso Durán Con la selección de compra Bueno Déjate la selección de compra anda Sí, la selección de compra Y por un año Porque teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Que esto se encerraría para El mercado de verano ¿Y eso de Aguilar? ¿Qué es eso de Aguilar? Ah, que estaban negociando su venta al Madrid No me recordaba Eh Pues hemos avanzado ya varios días Y aquí no ha habido Aquí nadie me ha dicho nada eh No soy yo, soy Madrid Y sigue Interesado en este jugador Jaime Aguilar De defensa a lateral derecho Vale, esto es para subirle cositas ¿No? Sí Pero vamos a subir ahí Su rendimiento ofensivo Después tenemos a Zolnerowicz Y esto lo tenemos en el primer equipo Al igual que Aguilar De lateral a carrilero Pues de lateral a carrilero Hacemos el cambio No sube de media Pero le vamos a subir Las filigranas Más Gerard Moreno De segundo delantero Delantero centro ¿Por qué? Pues porque seguramente Ya hayamos entrenado Su rendimiento defensivo Y por tanto Puede volver a su posición Pues su posición Su posición Sin mal 18 18 18 Vale, que menos tarda es este Que le sube Finalización Precisión de cabeza Resistencia Es importante que la suba Vale, le sube Le sube cositas Aunque con 30 años ya Tampoco va a subir Muy rápido Esos atributos Por aquí más cosas Madre mía No paramos Nicolau Orlando De 58 A 63 Mira, pues este jugador Resulta que era medio centro ofensivo Y me acabo de enterar Resulta que este jugador Era medio centro ofensivo Y me acabo de enterar Pues Vamos a aprovechar Para mirarle el potencial Porque ahora sí Podemos saber Qué potencial tiene Lo más normal Es que haya perdido potencial Porque la temporada pasada Se quedó el equipo Sin jugar Y lo más probable Es que ahora su potencial Este por debajo de 80 Pero bueno Lo vamos a comprobar igualmente Pedro González Que vuelve a la posición De MCO Después de entrenar Rendimiento defensivo Vamos a poner Este entrenamiento Creo yo Se le sube un poquito La velocidad Este le sube Todos los atributos De pase Este le sube Todo lo de pase Tío Le sube todo lo de pase Menos el efecto La precisión de falta No estaría mal Porque he tenido Tres faltas En el partido de antes Y madre mía Madre mía Los lanzadores que teníamos Lamentables Y ahí tenemos a Tomás Pasquier De lateral a carrilero Vale Este no va a subir de media Pero si lo vamos a subir La fila y ganas Vale tío Madre mía Cuántos cambios En posición hemos tenido aquí En un momento Partido contra el Clermont Antes de enfrentarnos al Nápoles Aguilar ¿Qué pasa? Ah vale Este es Rubén Aguilar No Jaime Aguilar En Madrid no paga por Rubén Aguilar No sé cuánto pedí La verdad No lo recuerdo Y ahora después de esto Mónaco Clermont Debrick sancionado Por acumulación de tarjeta Supongo Vale Pues Vamos a entrar aquí Vamos a poner aquí A Gerard Moreno Esto va así Y así Y al que tengo que quitar Es a Debrick Este fan Debrick Vale pues ponemos A Simon Kier Y listo Vale Y ahora ya con esto Ajustado para quitar a Debrick Porque sigue weado El estar editándolo desde dentro Vamos a editar el once Para este partido Vamos a elegir Que jugadores No representan Frente al Clermont Recordando que después Hay que enfrentarse a Nápoles Y que por tanto Jugadores con baja resistencia Igual habría que reservarlos ¿Quién es el titular? Me da igual que juegue Con esa resistencia 89, 85 80, 78 78 Diaby Casi que Casi que Te vas a quedar fuera Gerard 80 No es mucho Gerard 80 No es mucho Y Lenglet 79 Tampoco Me los cargo Los voy a cargar Eh, pero voy a cargar Los voy a poner en el banquillo Monaco Clermont Hay algún cambio Ya lo de antes No sé si era un aviso Espero que lo de antes fuese Un accidente Algo puntual Y que no sea Un aviso De que el juego va a empezar A hacer que yo no gane partidos Porque si nos metemos en eso Si nos metemos en eso La vamos a tener Monaco Clermont Vale Era simplemente Un accidente El juego ha dicho Venga Eh, te voy a Te tiro ahí Te tiro ahí un aviso de Oye Eh, que tienes mucha ventaja Pero cuidado Que en cualquier momento Te puedo hacer caer Pero de momento Me dejan ganar Pedro González hace 2 3 Pues nada A trick de Pedro González Nada, Pedro González vuela Pedro González vuela Diaby hace otro gol 4 a 1 Y como mínimo Seguiremos con los 14 puntos Que teníamos antes Que no es poco, eh Que no es 14 no, eh 12, 12 Claro, teníamos 14 Perdimos 2, 12 Vale Pues fin de la sanción de Debris Podrá estar disponible Evidentemente Para la próxima jornada de la Liga Para el de Champions Creo que no tengo ningún sancionado ¿Alguien sancionado a la Champions? Creo que no, ¿no? Espero que no Y por aquí Alfonso Durán Cedido al Famalicao A la Liga Portuguesa La Liga no Yo acepto Yo acepto Yo acepto, sí Sí, acepto No tiene sitio aquí Nápoles En la Champions Chicos, en la Champions Tengo ganas, eh Tengo ganas Me apetece la Champions Me apetece mucho la Champions Pues vamos a ver Eh, ponte este 11 Que es el bueno Debris está perfectamente Nah, nah, estamos Estamos que volamos Estamos que volamos Vamos a la rueda de presa A ver qué me preguntan Porque la fase de grupo La acabamos realmente mal, eh Me ha metido 5 el Barça Me ha metido 5 el Ajax Pues La acabamos realmente mal Teniendo en cuenta que el Nápoles Es un equipo de nivel similar ¿Cómo abordaréis el partido De esta ronda? Yo creo que somos un poquito mejores Creo que somos mejores ¿Es imposible que el Nápoles Ganen el encuentro? Sí, a ver Creo que el Nápoles puede ganar Pero creo que somos mejores nosotros Me decepcionaría bastante No ganan ¿Tu reacción En tu estado de forma tan irregular? Bueno, el estado de forma irregular Es Empatar un partido De los últimos 7 u 8 Pues Pues igual es que Estás fumando mucho Tío Igual es que Estás fumando mucho, ¿no? Porque No, no Vamos a hacer un repaso ¿Cuántos partidos no he ganado De los últimos 2 meses? Mira, de los últimos 4 Hay uno que no he ganado Y otros 4 8 De los últimos 8 He empatado 1 De hecho De los últimos 10 De los últimos 10 He empatado 1 Y he ganado 9 Y me está hablando De estado de forma irregular Hombre, pues igual Es que estás fumando mucho, tío Estás fumando mucho Y te estás nublando la vista Muchísimo Muchísimo Porque no tiene ningún sentido Lo que estaba diciendo este señor Pero en Mónaco Nápoles A ver El banquillo está bien Modus está bastante cansado No sé de qué Luego no puedes entrenar Tiene una soltura muy alta Y poco más Estamos bien Estamos bien, chicos Estamos bien Esto es lo que tenemos Esto es lo mejor que tenemos Y es mejor que lo que tiene el Nápoles Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Todo a mí me preguntas? Y yo creo que mi 11 Mi equipo es mejor que este Vamos a verlo Martínez No sé si es Emiliano Martínez Juan Bisaca O el lateral Udo Ocai No sé quién es ese Jesús Jesús No sé quién es Juan Jesús ¿Será Juan Jesús El ex de la Roma? No lo sé Bula en el lateral izquierdo Pichy Que es bastante ofensivo Ahí atrás Zielinski Brand Bastante ofensivo El centro de campo de Nápoles De la derecha Irving Lozano De la izquierda Insigne Y de arriba Petagna Son mejores Vamos Es que Es que Antes decía que me decepcionaría No ganar esta eliminatoria Sí, es Juan Jesús El central Antes decía que me decepcionaría No ganar esta eliminatoria Viendo el 11 Que tiene el Nápoles Creo que sería un fracaso absoluto No pasar de ronda Monaco-Nápoles En el estadio Luis II El partido de ida De octavos de final Esta es buena No me lo creo Le ha reventado Y ahora le ha tirado afuera Estando solo Ojo, le han sacado roja Zielinski por la falta Ojo, cuidado, eh El Nápoles con uno menos Otra vez Emiliano Martínez Qué buena Tío, no me lo puedo creer Tío, es que lo está parando todo Nada, nada, nada Sigan Vale, a ver No me preocupa el resultado Al descanso Estamos arrasando con el Nápoles Que se ha quedado con uno menos Y es cuestión de tiempo Que empiecen a entrar los balones Digo yo No sé Está parando todo Creo que es Emiliano Martínez El portero, oye 9 de valoración de Emiliano Martínez Es cuestión de tiempo Que empiecen a entrar los goles Digo yo No sé Entiendo que no va a parar 17 tiros si lo hacemos, ¿no? Creo Otra vez Otra vez, tío Pero lo va a parar todo Vamos Qué golazo de Renato Sánchez Para abrir por fin el marcador, tío Vamos, tío Que me ha vuelto a parar Pero, ¿qué estás haciendo? Pero, pero Y ahora lo ha tirado fuera, tío Estoy flipando Vamos ¿Qué? Ha sido fuera de juego, tío Ha sido fuera de juego ¿Qué es esto, tío? Era para meterle 5 Era para meterle 5 De verdad Era para meterle 5 al Nápoles, tío Vaya tío La chaval Nos vamos con 1-0 Pero vamos Injustísimo el 1-0 Injustísimo el 1-0, tío Era para meterle 5 Ahora queda la eliminatoria abierta Con un partido de vuelta Que a ver Que a ver cómo es Será diferente Porque el Nápoles Jugará con Con más jugadores 10 de valoración de Emiliano Martínez Es que esto es increíble, chaval Es que esto es increíble, tío Pues nada Pues ha tenido el día Emiliano Martínez Nominado Al muro del año Y bueno Vamos a la gala espectral 2022 Nominado al muro del año El señor Emiliano Martínez En la eliminatoria Mónaco Nápoles De octavos de final de la Champions Flipo 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 Bueno, chicos Pues aquí vamos a dejar el episodio La eliminatoria Tendría que haber quedado Completamente cerrada Y queda completamente abierta Maravillosa Maravilloso Más y creo que somos mejores Que el Nápoles Y que por mucho que el Nápoles Juega con un cero en la vuelta Volveremos a ser mejores Quizá no tanto como en este partido Donde ha jugado con uno menos Pero yo creo que seremos mejores Y que pasaremos de ronda Espero que así sea Si no Si no, pues me cagaré En Emiliano Martínez Y en todo el Nápoles Chicos Espero que os haya gustado este episodio Nos vemos en la próxima Chao Game over Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil